Vamos a ver quién era Alexander Graham Bell. Alexander, el inventor. ¿Has escuchado del teléfono? Tal vez tú tengas uno en casa o en la escuela. Nosotros usamos el teléfono para hablarle a personas que están muy lejos. ¿Tú sabes quién inventó, quién no inventó? Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876. Él hizo muchas otras cosas en su vida también. Nosotros aprendemos acerca de él por sus invenciones que cambiaron el mundo. Alexander nació el 3 de marzo de 1847. Él vivió en Scotland con sus padres y dos hermanos. Alexander amaba mucho a su familia. La mamá de Alexander estaba sorda. Y no podía escuchar. Esto hizo a Alexander que esté interesado en cómo escuchamos los sonidos. Él inventó muchas cosas para aprender más acerca de ellas. Cuando Alexander estaba joven, él vio una máquina que hablaba en una feria. Su papá se preguntaba cómo Alexander podría hacer uno el mismo. Y Alexander estaba orgulloso y estaba feliz por aprender cómo hacerlo. Para ser una máquina que hablaba, Alexander tenía que entender cómo funcionaba eso de los sonidos. Su máquina se escuchaba como una persona. Este era uno de sus primeros inventos. Cuando él creció más grande, Alexander fue un maestro para estudiantes que no podían escuchar. Él era un buen maestro porque él sabía mucho acerca de el escuchar. Este, enseñando o ser maestro lo ayudó, este, ayudó con eso, con el ser maestro ayudó a muchas personas. Su interés ayudó a que Alexander este, tenga mucho interés después en su vida. Él usó las diferentes cosas que había aprendido estudiando las voces y los sonidos para inventar el primer teléfono. Antes del teléfono, personas tenían que enviar cartas a personas que vivían muy lejos. Alexander pensó que podía inventar una máquina que podía transmitir o mandar y recibir el sonido de la voz de una persona. Muchas personas habían tratado de inventar esto, pero nadie sabía cómo hacerlo. En 1874, Alexander se encontró con otro inventor llamado Thomas Watson. Thomas sabía mucho acerca de cómo funcionaban las máquinas. Y Thomas ayudó a Alexander a hacer el teléfono mucho mejor. Alexander y Thomas intentaron muchas cosas para poder hacer funcionar el teléfono. Algunos de sus experimentos funcionaron, pero algunos no. Después se dieron por vencidos. Nunca se dieron por vencidos. En marzo de 1876, Alexander y Thomas intentaron un experimento muy exitoso. Ellos se conectaron dos teléfonos a través de un alambre. Pusieron los teléfonos en diferentes cuartos. Alexander dijo algo en el teléfono. ¿Qué crees que pasó? Tomás escuchó lo que había dicho en el teléfono desde el otro cuarto. Fue la primera llamada telefónica. Alexander y Tomás querían enseñarle a todos lo que podía hacer su teléfono. Nadie había visto algo como eso. Era algo nuevo para todos. Hasta el mismo presidente quería ver el teléfono. Quería ver cómo funcionaba. ¿Sabes por qué el teléfono es muy importante? Nos deja hablar con personas al instante. Ahora podemos hablar con personas por todos los lados del mundo. Alexander hizo muchas cosas después de inventar el teléfono. Él seguía inventando y fue maestro en muchas escuelas. Él también tuvo su familia. Él murió cuando él tenía 75 años. Nosotros recordamos a Alexander por ser un buen inventor. Sería muy difícil pensar cómo serían nuestras vidas sin un teléfono. Sin Alexander, nuestro mundo no sería lo mismo. Gracias. 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 Gracias.